El pendenciero toma en enero un whisky en la barra de Gibraltar Resignado está pensando que de nada sirve pensar De esos layo mira a todos desafiante busca actuar Un golpe seco corta el silencio paga una ronda se pone a cantar Este rodeo lleno de misterio un pibe y una nube quieren conectar Es un oprobio que todo este odio al pibe y la nube quieran separar Ah, ah, ah Ah, ah Con disimulo a los tumbos la retirada se precipita Bajo este sol que pega tremendo va por las calles de Santelmo Con un rosario entre las manos fuerte le reza a todos los santos Como un heraldo del derrotero llega a su fin y se pone a cantar Este rodeo lleno de misterio un pibe y una nube quieren conectar Es un oprobio que todo este odio al pibe y la nube quieran separar